En rueda de prensa, el diputado federal Javier Azuara dijo que está demostrado que las políticas asistencialistas, como lo son los programas sociales que maneja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sirven para mejorar la situación de una nación. Y esto ha sido demostrado en diferentes países de Sudamérica donde se gobierna de esta manera. En términos prácticos es precisamente porque el paquete económico se ha enfocado nada más a un asistencialismo, a un tema meramente paternalista que es de todos sabido que no ha funcionado en América del Sur ni en los países que destinan todos sus recursos a un tema asistencialista. ¿Por qué? Porque la tentación es de un tema electoral. En un principio la Secretaría de Hacienda previó un crecimiento del 4% en las finanzas del país, pero con el tiempo esto ha ido cambiando y esperan que si todo sale bien, se crezca en un 1% en total. La parte económica es la que más nos ha afectado a todos los mexicanos. Iniciaron esta administración con un pronóstico de un crecimiento de alrededor del 4% y el último análisis que dio la Secretaría de Hacienda fue que vamos a crecer en este año únicamente, si bien nos va en el 1%. Afirmó que desde la Cámara Alta, el Partido Acción Nacional se encuentra respaldando las iniciativas de ley en el ámbito económico para que se siga creciendo en este tema, apoyando la nueva reforma laboral para que se puedan cumplir las previsiones que se dieron en diciembre del 2018. Desde Acción Nacional estamos dando todo el respaldo para que en el tema económico le vaya bien a nuestro país. Apoyamos hace una semana la reforma laboral con las condicionantes que planteó el gobierno federal con esa idea de poder darle las herramientas para que en el tema económico pudiéramos estar a la altura de las previsiones que se hicieron desde inicio de esta conformación del paquete económico en diciembre del 2018. Esperan que con esta reforma se pueda abatir el tema del desempleo, ya que actualmente de 10 mexicanos solo 4 cuentan con un empleo formal. En el tema del empleo, de cada 10 mexicanos únicamente 4 cuentan con un empleo formal y esto pues es lamentable porque estamos ante una de las peores estrategias de incentivar el empleo en nuestro país con esta nueva administración. Con información de Guadalupe Gutiérrez por Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.